Hola, soy la doctora Anissa Hernández y estás en otro programa más de Reflexionando para ti. Hoy en Reflexionando para ti, te comparto un texto de Gabriel García Márquez. Espero lo disfrutes y le saques el valor que merece en tu vida. Y dice como sigue. ¿A cuántos hombres he escuchado decir que desean a una mujer inteligente en sus vidas? Yo los animaría a que lo pensaran bien. Las mujeres inteligentes toman decisiones por sí mismas. Tienen deseos que son propios y ponen límites. Tú nunca serás el centro de su vida, porque ésta gira en torno a ella misma. Una mujer inteligente no va a dejarse manipular ni chantajear. Ella no se traga culpas. Asume responsabilidades. Las mujeres inteligentes cuestionan, analizan, discuten, no se conforman, avanzan. Esas mujeres tuvieron vida antes de ti y saben que la seguirán teniendo una vez que tú te hayas ido. Ella está para avisar, no para pedir permiso. Esas mujeres no buscan en la pareja a un líder, a quien seguir, a un papá que les resuelva la vida, ni un hijo a quien rescatar. Ellas no quieren seguirte, ni marcarle el camino a nadie. Quieren caminar a tu lado. Ella sabe que la vida libre de violencia es un derecho, no un lujo ni un privilegio. Ellas expresan enojo, tristeza, alegría y miedo por igual, porque saben que el miedo no las vuelve débiles, de la misma forma en que el enojo no las vuelve masculinas. Esas dos emociones y las demás, todas en conjunto, las vuelven humanas y ya. Una mujer inteligente es libre porque ha peleado por su libertad, pero no es víctima, es sobreviviente. Trata es de encadenarla, porque ella sabrá cómo escapar. Recuerda que ya lo ha hecho antes. La mujer inteligente sabe que su valor no radica en la apariencia de su cuerpo, ni en lo que haga con él. Piénsalo, piénsalo dos veces antes de juzgarla por su edad, volumen, estatura o conducta sexual. Porque esto es violencia emocional y ella lo sabe. Así que, antes de abrir la boca para decir que deseas a una mujer inteligente en tu vida, pregúntate si tú realmente estás hecho para encajar en la suya. Solo te deseo bendiciones en abundancia. ¡Gracias! ¡Gracias!